10 en punto de la noche y salgo como de costumbre Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbres No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen papi Están tirando al sol, ya me quieren ver Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien les llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sol No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo a francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho fuera Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección Del Califacush tengo la conexión Para la Avenue Miami Beach en mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Pejas con vista al mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelos y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el garaje estar verli que tanto querías Me montó pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trizones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías Que si no cambiaba te perdía Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no abrigo el que tu sonrisa Y con estas putas no me gusta compartir la frisa Si piensas volver me avisa Mientras yo sigo solo Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti 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 Soy cristiano después de meter un gol Tengo a francesas hablándome en español Y siempre mucho Gucci, mucho Farah Louis Vuitton Yo no soy retro pero tengo toda la colección Del Califa Kush tengo la conexión Para Avenue Miami Beach en mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Pejas con vista al mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelos y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el garaje estar Berlí que tanto quería Se me montó pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trizones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías Que si no cambiaba te perdía Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no es igual que tu sonrisa Y con estas putas no me gusta compartir la frisa Si piensas volver me avisa Mientras yo sigo solo Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Otra noche sin ti. 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 Gracias por ver el video 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 Todo es superficial Gracias por ver el video Otro 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 Noto Otro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.